Bienvenidos a una nueva entrega de vídeos de ELA España, en el que conoceremos el proceso de investigación, desarrollo y aprobación de un nuevo fármaco o terapia. Cuando se trata de la investigación de un fármaco, el proceso de desarrollo es largo y costoso, ya que tiene que demostrar a lo largo de sus distintas fases que el nuevo medicamento reúne los requisitos de eficacia, seguridad y calidad, exigidos para su comercialización y administración en personas. Este proceso incluye numerosas actividades y disciplinas, todas ellas dirigidas a demostrar además una relación coste-eficacia óptima, lo que implica un gran esfuerzo intelectual y un coste económico enorme. Desde su descubrimiento y hasta que se convierten en medicamentos, las sustancias iniciales con las que se comienza la investigación reciben diferentes nombres, dependiendo de la etapa del proceso de desarrollo en el que se encuentren. Estas fases son de descubrimiento, preclínica, clínica y de aprobación y registro. La fase de descubrimiento es el primer paso a través del cual se identifica una necesidad médica no cubierta. El descubrimiento de un medicamento nuevo no es fácil, ya que se trata de un proceso largo con una tasa de éxito muy baja. Aproximadamente se estima que sólo 250 de cada 10.000 moléculas de la etapa de investigación básica pasan a la fase de investigación preclínica. La fase de descubrimiento se divide, a su vez, en cuatro subfases. Primero hay que identificar la diana terapéutica, que son sustancias químicas asociadas a células o genes que se consideran que pueden ser el origen de una enfermedad. La mayoría de las dianas seleccionadas en la actualidad suelen ser proteínas. En esta subfase los investigadores estudian cómo esas dianas funcionan e influyen en la enfermedad. Tras ello hay que validar la diana, es decir, definir con mayor exactitud cuál es la relación entre la diana terapéutica y la enfermedad de interés, demostrando que realmente interviene en la enfermedad. Posteriormente se identifica el compuesto líder, que es aquel que puede tener un potencial para tratar la enfermedad. Este puede ser una estructura química, un compuesto natural, un péptido o un anticuerpo que se une a la diana terapéutica y tiene un efecto activador o inhibidor sobre ella. Una vez identificado hay que validarlo para tener información certera sobre si puede convertirse en un medicamento seguro y efectivo. Para ello se realizan ensayos en vivo dentro de un organismo vivo, es decir, en animales, e in vitro, fuera de un organismo vivo, en un laboratorio. Fase preclínica. En esta fase se ensaya exhaustivamente el compuesto o terapia seleccionado en el laboratorio para confirmar que será segura su administración en humanos. Concretamente lo que se pretende es averiguar cómo se distribuye o elimina el medicamento del organismo y conocer sus efectos a distintas dosis en los órganos. Para comprobar la seguridad del fármaco es necesario hacer una serie de pruebas que son de diferentes tipos en función de varios factores. Del tipo de medicamento, ya que existen regulaciones diferentes para los medicamentos dependiendo de si son de origen químico, biológico, biotecnológico. Del tipo de pacientes, debido a que hay grupos poblacionales para los cuales se exigen requisitos especiales, mujeres embarazadas, niños, ancianos. Del tipo de enfermedades, como pueden ser las oncológicas, que exigen requisitos especiales. Y de la distribución geográfica, dado que cada territorio depende de diferentes agencias reguladoras. Fase clínica. Compuesta por tres fases de ensayo. Vamos a verlas. Fase 1. Puede durar entre seis meses y un año. En ella se llevan a cabo los primeros estudios en seres humanos, que se hacen para demostrar la seguridad del compuesto y para guiar hacia la pauta de administración óptima en estudios posteriores. Cada ensayo realizado en esta fase suelen participar entre 20 y 100 sujetos voluntarios sanos y pacientes. Fase 2. En ella se administra el fármaco a pacientes por primera vez, con el objetivo de buscar las dosis adecuadas y obtener los primeros datos sobre la eficacia del medicamento. En ellos participan entre 100 y 300 pacientes y son estudios terapéuticos exploratorios. Fase 3. Estos ensayos se llevan a cabo en más de 1000 pacientes y duran entre 3 y 6 años. Evalúan la eficacia y seguridad del tratamiento experimental en condiciones de uso habituales y en comparación con los tratamientos ya disponibles para esa indicación concreta. Se trata de estudios terapéuticos de confirmación. Los resultados obtenidos en los estudios llevados a cabo en la fase 3 van a proporcionar la base para la aprobación del fármaco. Fase de aprobación y registro. En esta fase se lleva a cabo la solicitud de las agencias reguladoras competentes de la autorización para la comercialización del fármaco. El informe ha de contener toda la información recopilada a lo largo de todo el proceso de investigación y desarrollo del medicamento y debe demostrar que el fármaco tendrá ese efecto deseado. Una vez autorizado el fármaco se llevan a cabo los ensayos en fase 4 que se realizan después de su comercialización para estudiar su efectividad y seguridad así como condiciones de uso distintas a las autorizadas como por ejemplo nuevas indicaciones. Para poder desarrollar un nuevo tratamiento es fundamental llevar a cabo ensayos clínicos y contar con los pacientes. Confía en la asociación que se dedica a tu patología. Trabajamos en contacto estrecho con los profesionales que investigan siendo una de las primeras fuentes donde acuden los laboratorios cuando quieren reclutar pacientes.